Él está aquí para oírte Él está aquí en esta noche para levantar tu cabeza y ser tu gloria Dile tú eres mi escudo Señor Tú eres mi gloria Oh Aleluya Levanta tú el amor del alto del Señor Tú eres mi gloria Que me levanta Oh sí Aleluya Te adoramos Te adoramos Te bendecimos Aleluya Ya estamos en la presencia del Señor hermano en el lugar santísimo Derrama tu alma delante de tu Dios Aleluya Derrama la unción de tu Espíritu Dios mío Derrama la unción de tu Espíritu Oh sí Aleluya Levanta tu voz en su presencia Aleluya Contigo eres mi gloria Hemos venido a adorar al único Dios Al único Dios poderoso sobre toda la tierra Su nombre es Jehová de los ejércitos Su poder está aquí Su poder está aquí Su gloria está en medio de su pueblo El prometido a la alabanza de su pueblo Levanta tu voz y adoraré Aleluya Aleluya Vamos a levantar nuestra voz diciendo Aleluya 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 Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Te adoramos, te adoramos Dile Cristo Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Cántale solo a Él Cristo te adoramos Cristo mi Señor Cántale Aleluya Cántale Aleluya 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 Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos ¡Aleluya! Solo así le adoramos con los corazones Adorar en espíritu y en verdad Levanta tu moza de hambre Derrama tu gloria Derrama tu gloria Señor Sobre tu pueblo A la unción de tu espíritu Dios mío ¡Aleluya! Para ti es toda nuestra adoración y nuestra alabanza Derrama tu gloria Señor ¡Aleluya! 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 La unción del Señor es tuya hermanos La unción del Señor es tuya Cómala Su han venido buscando bendición La bendición es tuya Cómala Dile Señor yo Cómala 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 La unción que funde los lluvos Que rompe las cadenas esta tarde en esta noche la gloria es para ti la gloria es tuya el avance es tuya el avance de mi corazón te pertenece papá el avance es tuya 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 Derrama tu alma delante del único Dios Que merece toda la alabanza Aquel que te salvó Por el somos libres para adorar Por el somos hoy libres de glorificar Por el somos libres de glorificar